Muy bien, aquí tenemos el equipo trabajando en modo autónomo. Tenemos el cable, tenemos la aplicación funcionando en el ordenador. Una pequeña aplicación que nos muestra cuando se vaya a conectar el dispositivo al puerto USB. La indicación del LED cuando esté apagado, se va a poner verde cuando esté encendido. El botón que vamos a poder pulsar y una pequeña indicación de apagado encendido para agregarle un poco de estética al pequeño y modesto diseño que hemos preparado para demostrar el funcionamiento del sistema en USB. Como dijimos, prendíamos el LED, lo apagábamos, prendíamos, lo apagábamos, vamos a conectar. Conectamos la ficha del terminal USB-B y ahora vamos a conectar en el ordenador. En la pantalla, ahí nos aparece conectado al bujo USB. Y en el ordenador, la conexión pasó ya a color verde. Yo lo voy a hacer, voy a quitarlo, pasa a color rojo, lo coloco, pasa a color verde. Eso me indica cuando conecto y cuando desconecto el USB. Después, en el caso del botón, yo lo pulso, se pone en color verde, en el aparato se enciende. No tengo la indicación, no lo programé para que me indique que está encendido el LED, porque no me interesa ya trabajar con el equipo acá, sino que me interesa trabajar en pantalla. Y puedo ver que puedo prender y apagar el LED. Lo apago, lo enciendo, lo apago, lo enciendo, lo apago, lo encendí, lo apague. Y de esta forma, puedo manejar cualquier aparato remoto, lo puedo manejar directamente desde el programa o la aplicación que hayamos desarrollado para el ordenador. Y como les decía, el pequeño redondo del verde indica la conexión. Y aquí, en el display, también vemos cuando quitamos, vamos a quitarlo desde aquí, así se ve. Y ahí se pone en forma autónoma. Cuando lo conectamos, conectado al bus USB, todo eso es gracias a el manejo de la línea que habíamos visto en la explicación que nos daba. No sé si se alcanzará a ver en el video, espero que sí. Que si no está conectado, el pin 0 del puerto C, si no recibe tensión por ahí, que lo saque afuera, que lo saque al programa, a la parte del programa en que se desarrolla en forma autónoma. De esta forma, tenemos el programita que le vamos a entregar en este artículo, para que puedan experimentar, para que puedan ensayar, para que puedan ver, probar, crear, mostrarnos, todo lo que puedan llegar a crear, gracias a la conexión de un dispositivo USB. A crear muchachos, esto recién empieza, buena suerte.